Este miércoles 15 y jueves 16 de marzo, Autoservicio La Quinta tiene un 15% de descuento en todos los productos de la tienda. Son dos días en los que usted podrá aprovechar de estos grandes descuentos en todas las sedes Barranca Bermeja, Bucaramanga y Aguachica. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlos mañana 15 de marzo y 16 de marzo, dos días. Nuestra tienda estará totalmente con el 15% de descuento. Toda la tienda con un 15% de descuento mañana 15 y 16 de marzo. Los esperamos para que visiten todas nuestras tiendas. Ojo, los recordamos a todos nuestros clientes para que puedan disfrutar de estas grandes promociones que Autoservicio La Quinta les prepara. Todos los clientes de Autoservicio La Quinta podrán disfrutar durante estos dos días de los mejores productos a los mejores precios. Les recordamos, toda la tienda vamos a encontrar con el 15% de descuento. Toda la zona de fruber, toda la zona de verduras, toda la zona de alimentos, cualquier producto que mañana compres tendrá un 15% de descuento. Los esperamos en todas nuestras tiendas Aguachica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma. 15% de descuento en toda la tienda en Autoservicio La Quinta por dos días. Los esperamos. Recuerde, toda la tienda con un 15% de descuento en Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más.